CHIAUPLA, MEX, suman más de 2.000 cachorros salidos del orfanato del padre Sergio Gutiérrez, también conocido como Fray Tormenda. Un verdadero héroe que a diferencia de El Santo y Blue Demon no lucha en las películas contra monstruos ficticios. Lo hace en la vida real día a día por su religión y los fieles católicos por rescatar huérfanos de la calle y darles una profesión y un oficio y para ello también se enfrenta en los cuadriláteros profesionales a nivel nacional e internacional. A sus 74 años, Fray Tormenta oficia en la iglesia de San Antonio de Patitlán, se pone la máscara en esta ocasión en la misa dominical para las cámaras del Sol de México. Su iglesia está llena e informa a sus feligreses. Está un reportero, me va a hacer una entrevista, pero quisiera que se las hiciera a ustedes para que digan si voy bien o no. De inmediato las muestras de cariño hacía el sacerdote. Se vuelcan, en la calle lo detienen, le ofrecen comida, y mientras platica con los jóvenes les pide que acudan a su escuela de lucha libre. Si no quieren ser luchadores al menos les sirve para defenderse en la calle. De los peligros, dice. Te puede interesar, crisis golpea al Vaticano, habrá prejubilaciones de su casa a hogar, a través de sus 45 años de sacerdocio. Han salido más de 2.500 de los que llama a sus cachorros, de ellos tres. Estudiaron medicina, 16 maestros, o un contador público-auditor, o un contador privado, 20 técnicos en computación, 9 abogados, un sacerdote y. Como 20 luchadores profesionales entre ellos el místico, Fray Tormenta Jr., niño veloz, niño tormenta, arácnido, signo de fuego, entre. Otros, Sociedad Programa de AMLO para jóvenes recibirá más de 44.000 MDP es una gran familia, no todos lo. Visitan, algunos están en el extranjero, y de sus hijos ya tiene como 700 nietos comenta con cariño a él. Sol de México, ya quedan pocos en la casa, uno de ellos, el niño Tormenta, se recibe de abogado, ya. Estoy para que me cuiden, en dos meses cumplo 74 y sigo luchando, este año lo hice contra la parca. Virus Rey Bucanero y Pirata Morgan, en Japón y Francia es un héroe, y en la isla nipona Dios le dio. Respuesta a su pregunta, un milagro me respondió que Dios y estaba contento con lo que hacía. Relata el padre, Sergio Gutiérrez con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos que, estaba en una lucha en Yokohama y me. Fue mal, me golpearon duro y me arrojaron fuera del cuadrilátero, un niño japonés de unos 12 años fue a. Ayudarme a levantarme y subir de nuevo al ring, tiempo después en otra visita la familia de ese niño me. Fue a hacer un agradecimiento por un milagro, no entendía por qué, me explicaron que ese niño era paralítico y. Ese día se levantó con la fuerza de Dios a ayudarme, entendí que al señor le agradaba lo que hago, también. Puedes leer, basta con ocultar abusos en la iglesia, Papa Francisco nunca le gustó participar en películas como las de él. Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, no era mi onda, pero mi vida si les gustó para hacer películas, pero. Ninguna es fiel representación de esta, la que más se asemeja, dice, es el hombre de la máscara dorada en. Francia estelarizada por Jim Reno, Nacho Libre también, pero no se parece mucho a su historia, platica que lean. He hecho muchos documentales, algunos de ellos con el místico y está en pláticas para una nueva película coreana. Política para. Promesas de campaña de AML o 15% del PEF 2019, tuve de compañeros a verdaderos monstruos de la lucha libre al. El santo, a Blue Demon, Huracán Ramírez, este me descubrió que era sacerdote cuando me avisó que tendríamos lucha en. Chikonkwaki se me salió decirle que no podía porque oficiaría misa, luego se encargó de decirle a todos que. Si era padrecito y se me armó con el obispo, que me dijo que no era evangélico el luchar, pero. Cuando le pedí que entonces el obispado cubriera los gastos de mi casa hogar me permitió seguir luchando. Su primer pago como luchador fue de 200 pesos hasta que lo descubrieron en el Consejo Mundial de la Lucha Libre y. Lo proyectaron internacionalmente, principalmente en Japón donde junto a mil máscaras, Fray Tormenta es uno de los más grandes ídolos. CDMX Gobierno capitalino garantiza continuidad de prepas y sociedad pese a recorte, IPN promete aumentar matrícula. ¡Suscríbete al canal!